La Igualidad de Río Cuarto, la Universidad está organizando un ciclo de jornadas sobre accesibilidad para personas con discapacidad. Vamos a estar dialogando con Marisa Morales y con Guillermo Arena, ambos son integrantes de la Comisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto de Atención para Personas con Discapacidad. Bienvenidos a los dos, gracias por estar acá. Gracias a vos por invitarnos. ¿Era un espacio necesario estas jornadas que se inician mañana? Creo que sí, que es un espacio muy interesante, que bueno, nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando no solamente de la Comisión, sino desde muchos espacios, tanto nosotros desde la Universidad como la Municipalidad, por supuesto. Y bueno, creo que es un espacio que nos debíamos todos, fundamentalmente, en todo lo que tiene que ver en los aspectos que hemos tomado para poder debatir, reflexionar y sobre todo poner en práctica, ¿no? Porque ese es el detalle. Muchas veces se hace esta cuestión de jornadas, de capacitaciones, donde se reflexiona, se conoce, se informa. Pero bueno, nosotros a lo que pretendemos a través de estas jornadas es que a partir de estas jornadas se pueda estar accionando en relación a cada una de las temáticas que tienen que ver con la accesibilidad universal. Que no queden papeles en la fotito de toda la gente que dijo comprometerse con la temática y bueno, y no pasa nada. Guillermo, me interesa que nos cuenten, porque uno de los temas que me parece sumamente importante que se van a abordar es el tema de la accesibilidad comunicacional. Sí, mirá, primero contarte, se habla mucho de la accesibilidad y muchas veces damos por sentado que saben de qué tratamos, ¿no? Y en realidad es en mi situación de discapacidad, cuando salgo al medio social, en cualquier parte que se te ocurre, se encuentran barreras. Y esas barreras me impiden, en mayor o menor medida, participar de la sociedad. Eso es, cuando hablamos de accesibilidad, es la remoción de barreras que a mí no me impiden que yo pueda participar como un ciudadano más en mi condición de, digamos, deficiencia, limitación. Algunas de esas barreras podemos verlas, ¿no? Quienes no las estamos padeciendo, es más simple quizás identificarlas, pero hay otras, como algunos de los temas que se van a abordar en las jornadas, que en realidad está bueno ponerlos de manifiesto para que se haga presente para todos nosotros. Esta jornada, viste, que son en tres meses, elegimos tres meses porque son temas muy amplios y a veces se necesita tiempo de maduración y de decantación para ir reflexionando y para ir participando y para ir inquietándose en la temática. Por eso, ahora en septiembre, a la mañana es comunicacional y a la tarde es académica, pero en octubre vamos a hablar de la accesibilidad física, de todo lo que es lo arquitectónico y en noviembre vamos a hablar de lo que es la accesibilidad a la justicia, en la cuestión jurídica. Mañana, con la comunicacional, ¿cuál es lo interesante? Que muchas veces las palabras no son inocentes y detrás de las palabras hay toda una representación social y muchas veces, sobre todo ustedes que están en medios masivos de comunicación, instalan conceptos o palabras que la gente se acostumbra a escuchar y en base a eso se le hace la representación simbólica. Lo que queremos es transitar un cambio en la forma de denominar adecuadamente ciertas situaciones y a las personas con discapacidad tratando de cambiar esa figura social de el que no puede, el impedido, el que padece, el que tiene limitaciones. En realidad detrás de cada persona con discapacidad, tal cual dice la palabra, hay una persona. Entonces, siente... Tal simple como eso, ¿no? Tal cual como eso. Nada más que tiene como... Depende de la barrera que tiene que afrontar es si puede participar o no y lo otro es participar. La persona con discapacidad por creencia, por costumbre e incluso por experiencia se relega y no quiere participar o no quiere exponerse. Entonces, es eso. Decir, bueno, animate, confía en vos, buscá espacios que ya están instalados institucionalmente en la sociedad, buscá canales y gente que está en la misma. Parece que es uno solo o el único en el mundo que le pasa lo que le pasa. Y en realidad hay mucha gente que está transitando las mismas experiencias. Bueno, me parece que la excusa de estas jornadas que inician mañana comprende mucho de eso. Porque digo, ahora vamos a hablar, Marisa, de a quién están dirigidas, quiénes pueden participar. Pero además es un buen espacio para que aquellos que vos mencionabas, Guillermo, piensan que me está pasando solamente a mí y por eso me excluyo, me quedo en mi casa para no exponerme, ponerse en contacto con otras personas. Y saber que en realidad es un problema que estamos teniendo todos, en definitiva, en la ciudad. Contanos, Marisa, quiénes pueden participar de estas jornadas. Bueno, las jornadas son abiertas, gratuitas. Puede participar cualquier persona que esté interesada en la temática. En esta, digo la temática, pero no de la discapacidad, sino la temática de la accesibilidad. Porque este es el tema. Nosotros, si no, volvemos a centrarnos, como dice Guille, en esta cuestión de la falta, del problema. Y no, nos tenemos que centrar en lo que debemos hacer como sociedad, en la responsabilidad social que debemos tener como sociedad. Porque este es el punto. Y de la sociedad es algo global, pero la integramos todos. Entonces, bueno, está dirigida a todas las personas de la ciudad de Río Cuarto que deseen interiorizarse en esto, poder también debatir, porque cada uno debe tener su punto de vista. Y bueno, nos interesa justamente eso, que todos puedan estar asistiendo y que puedan participar, como Guille dice. O sea, en esto me parece que cosas para rescatar es el tema de que dos instituciones muy importantes de la ciudad se reúnan para organizar una jornada de esta naturaleza, como es la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Municipalidad de Río Cuarto. Y además que estas jornadas han sido gestadas con las personas con discapacidad. O sea, ellos tuvieron la voz y son los que están, porque si no, siempre estamos generando cuestiones para ellos, pero en realidad no están ellos los que están dando su opinión, lo que piensan, lo que les parece. Lo que necesitan. O las personas que quieren invitar. Bueno, en esto Guille ha tenido mucho que ver en eso. Él ha contactado un montón de gente, que es la que va a estar asistiendo como disertantes en estas jornadas. Y creo que eso también es importante para estar rescatando. Guille, por favor, hacernos referencia también, referencianos de qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad académica. Bien, la accesibilidad académica, tendiendo a lo que nosotros denominamos educación inclusiva, es esto de remover barreras dentro de los ámbitos educativos de todos los niveles. Por eso están invitados desde la primaria, secundaria, nivel inicial, la universidad, los institutos. El planteo es que yo, como persona con discapacidad y quiero aspirar a transitar un proceso de educativo o de aprendizaje, qué barreras encuentro para acceder a los contenidos, para poder ser evaluado, para poder acreditar un título, para poder ejercer como profesional. Entonces digo, ese sueño de todo, de ser profesional de algo algún día, qué encuentro en el camino que no me permite acceder, me retrasa y me frustra en esa aspiración. Esto implica, sin duda, repensar también la pedagogía, repensar de qué manera los docentes se posicionan frente al aula si están generando estos espacios de accesibilidad para los que no tienen todas las capacidades con las que quizás está contando que tienen sus alumnos. Sin duda que es así y son como las distintas formas de llegar al conocimiento, que hay diferentes formas y que eso es lo que no estamos viendo. Y en esto no hablamos exclusivamente de las personas en situación de discapacidad. Estamos hablando de muchas personas o todas las personas que tienen distintas maneras de acceder al conocimiento y por ahí en la educación, esta relación del conocimiento con las personas está por ahí bastante limitado en cuanto a que está dirigido a algunas y no a todas. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros queremos ir trabajando, pensando, repensando, ver cómo lo vamos a llevar adelante que eso es lo importante, que se están haciendo muchas cosas, tanto en la universidad como en la educación secundaria, primaria. Se está trabajando en lo que es la educación inclusiva, pero bueno, cuesta mucho esto de ponerse en el lugar del otro, en poder acertar las diferencias. Bueno, es toda una nueva forma de mirar la educación y situarnos en el espacio donde debemos estar. El desafío de la diversidad curricular que hablamos nosotros es usar la creatividad para ver de qué forma los mismos contenidos y las mismas formas de evaluar cómo diversificarlo. O sea, yo puedo tomar oral, puedo tomar escrito, puedo permitirme distintos canales en los cuales llegar a lo mismo. Entonces, lo que nosotros provocamos este desafío es decir, bueno, reflexionemos acerca de que no es la persona que no puede, sino la forma en que vos le das los contenidos, cómo puede acceder. Y entonces, es muy interesante poder descubrir junto y estar hablando de una diversidad curricular, no de una adaptación. Yo te tomo menos o te evalúo menos porque vos no podés. En realidad es, te tomo lo mismo porque encontramos un canal diferente de evaluar. De todo esto se va a hablar a partir de mañana, porque mañana inicia este ciclo que va a continuar en octubre y en noviembre, ciclos de accesibilidad. Estamos repensándonos como sociedad, en definitiva, para de una vez por todas ser una sociedad inclusiva. Permitime que, además, lo que no hablamos es que viene gente de Buenos Aires, de la agencia TELAN, Silvina Molina, o Verónica González Bonet, que estuvo en la UNESCO disertando. Es una periodista ciega que trabaja en televisión pública y que ella estuvo en la construcción del artículo 66 de la ley de los medios de comunicación. O sea, son gente con mucha experiencia, premiada, con todo un camino transitado y que van a hablar de forma, digamos, con la experiencia vivida propia. Jimena López, a la tarde, va a estar en la parte académica, que es la parte donde ella habla de la tecnología, en la red de producción de materiales tifloeducativos. Va a estar Angelino, que es una profesora de la Universidad de Entre Ríos, que ella también trabaja en terreno con las personas con discapacidad. O sea, periodistas de nuestro medio, reconocidos de gráfica, de televisión, de radio. Quisimos ser lo más diverso a pesar de la cantidad que podríamos haber convocado, pero son tantos. Sí, son muchos los aspectos que se tienen que abordar. Este es solo el inicio de aquí. Es todo disparadores para mejor. Ojalá así sea. Gracias, Guillermo. Gracias por la invitación. Gracias, Marisa. No, muchísimas gracias a vos por invitarnos y darnos el espacio. Vamos a estar, por supuesto, volviendo a invitarlos para que nos cuenten los sucesivos encuentros de estas jornadas. Nosotros seguimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!